Gracias. Antes que nada, bienvenidas a todas las invitadas. Esta es su casa. No son invitadas, son parte de esto, son parte del Congreso. Y tengan por seguro que todos los diputados y las diputadas estamos para servir y para impulsar iniciativas que sirvan a la sociedad en su conjunto y a las mujeres. Entonces, he anotado algunos comentarios, algunas expresiones de ustedes y todo me lleva una reflexión. Yo tengo un sueño, como decía Martin Luther King, que es dejar de ver a las mujeres y más, dejar de ver a las mujeres chapanecas como un grupo vulnerable y verlas como un grupo, parte de la sociedad activa, productiva y con suficiente educación y herramientas para salir adelante. Pasar y transitar de los programas de apoyo a las mujeres solteras, de madres solteras a mujeres fortalecidas y autosuficientes, con herramientas para trabajar por sus hijos y teniendo todos los elementos para ser ella misma autosuficientes. Hacer iniciativas que nos conduzcan y transitemos en ese paso. Y obviamente el pilar más importante que yo veo en esto es la educación y la información. No podemos tener mujeres que participen más en el ambiente tanto político, funcionarias y demás, sino tenemos mujeres que hayan tenido la oportunidad de prepararse para ejercer esa función. No podemos pedirle a nuestras niñas que sean autosuficientes si no han tenido la mínima oportunidad de ir a las escuelas. No podemos pedir que ya no hayan más mujeres que si con un embarazo no deseado o fuera de un momento oportuno de una mujer que le trunca la vida, si no hay la mínima información de un control de su sexualidad y ni siquiera conoce su propio cuerpo. Tener iniciativas que empatan a nuestra sociedad con información suficiente y hacer de la educación un frente común, hoy en Chiapas que se está, y en México que la educación es un tema medular, hacer de esto, tomarlo en Chiapas como algo, una herramienta, no solamente una de las más de la política, sino yo creo que el eje rector de este sexenio y de muchos sexenios. Nos hace falta mucho en ese tema y yo agradezco todos sus comentarios muy importantes y tengan por seguro que vamos a trabajar muy de la mano en esta legislatura para transformar a Chiapas y para ver a las mujeres totalmente incluidas en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias diputada.